La Escuela de Oración Número 128 lleva por título Ponte la Armadura. La Escuela de Oración Número 128 es, el título es Ponte la Armadura. Dígame que está a su lado, Ponte la Armadura. Si quiere ponerle un toque más directo, dígale, despierta, pequeño, ponte la armadura. Vamos a la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13 para iniciar. ¿Ahí lo tienen todos? ¿Lo tienen? Cuando te confías a la metralleta del pastor y no traes tu espada, te vas a ver en problemas. Dice así. Yo puedo leerlo en español, usted lo sigue en su mente en inglés. Puedes seguirlo en su teléfono. Puedes seguirlo en su teléfono. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia tiene muchas formas de presentar y de representar nuestra posición con Dios. Asimismo, tiene muchas formas de presentar y representar la relación que tenemos con Dios. Cuando hablamos de presentar, se trata de entender. Y cuando hablamos de representar, hablamos de la posición. Es la realidad de lo que somos en Dios. En algunos casos se describe que somos una familia. En otras partes dice que somos su pueblo. En otras partes dice que somos su vid. En otras partes dice que somos su cuerpo. Pero hay una comparación que es la que nos toca en esta noche y es la que tú y yo, como parte del pueblo de Dios, somos un ejército. Y cuando nos compara con un ejército es porque hay una realidad que es una realidad que es una lucha espiritual que tiene que sufrir todo creyente. Y esto es comparado porque es una realidad que tú y yo tenemos que vivir aquí en la tierra. Como hijos de Dios y parte de la familia de Dios, somos también objetivo militar del diablo. Sea que tú lo entiendas o no lo entiendas, lo conozcas o no lo conozcas, una vez que te entregaste a Jesús, te has hecho parte de una guerra violenta. No es una guerra que se mide solamente por heridas físicas que tú puedas sufrir. Es una serie de oposiciones diabólicas de parte del enemigo. Que tiene como objetivo hurtarte, matarte y al final destruirte eternamente. Una vez que tú te entregaste a Jesús, tú cambiaste de bando. Y el capitán del bando donde estabas no se va a resignar a perderte. Va a ponerte la zancadilla y va a tratar de amargarte tu vida en la tierra hasta lograr el último punto que es tu condenación. Dice la palabra que esta guerra no se libra contra carne y sangre, es decir, no es contra personas. Aunque las personas, la carne y sangre, pueden ser usadas por el diablo, la guerra no es contra ellos. Estamos peleando contra una organización diabólica muy poderosa y bien constituida. Es una imitación de la organización del cielo. Es una imitación de esa organización en el cielo. En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. En el cielo hay ángeles, ángeles, ángeles y diferentes etapas de ángeles. Y el reino de las tinieblas ha establecido principados, potestades, gobernadores y huestes, es decir, otra serie de imitación de estos grupos de gobierno. Y esa misma imitación es lo que el enemigo ha hecho con sus diferentes rangos de demonios y posiciones demonios. Ese ejército de las tinieblas ve en ti el depositario de lo que ellos perdieron. Al diablo no le amargas solo que tú lo hayas dejado. El diablo está amargado de que a ti te hayan dado lo que a él le quitaron. Él es miserable porque de lo que ha sido dado a ti, lo que debería corresponder a él. El diablo ve tus hijos y dice, si yo pudiera tener hijos. Él ve tus hijos y dice, si solo yo pudiera tener hijos. Yo solo tengo demonios que se sujetan por miedo. Yo solo tengo demonios que se sujetan por miedo. Él ve la gracia de Dios en tu vida y dice, y saber que yo la tuve y me la quitaron. Él ve la gracia de Dios en tu vida y dice, sabiendo que yo era el que tuviera la alabanza en el cielo. Y cuando escucha verdades tales como que tú eres un sacerdote de Dios. El diablo te mira y dice, y yo que fui sumo sacerdote en el cielo en otra época. Es por eso que él quiere destruirte a como dé lugar para que tú también pierdas lo que él perdió. Es por eso que él quiere destruirte, aunque sea así que tú también puedes perder o ser perdido como que él se ha perdido. En esta lucha espiritual que no es opcional, todos la tenemos que librar. El diablo lo que está buscando es moverte de tu posición en Jesús. Él lo que necesita no solo es que tú peques, sino que tú te muevas del lugar donde Jesús te pone en términos espirituales. No solo quiere que te mueva en la muerte, pero te mueva de esa posición, de esas posiciones espirituales que Dios ha puesto en ti. Es por eso que lo que Dios busca es que tú te mantengas firme contra las acechanzas del enemigo. Porque cuando tú te mueves de la posición que Cristo compró para ti, pierdes el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Aquí la clave es mantenernos firmes. Diga conmigo, mantenerme firme. Hay gente que corre muy rápido. Pero más adelante, usted lo ve, ya no están firmes. Hay otros que caminan lento. Pero cuando sienten el ventarrón del diablo, se paran firmes. Y otro se burlará y dice, pero este no camina, no le rinde. Pero al que le rinde mucho y no está firme un solo ventarrón, lo tira atrás mientras tú sigues pasando con tu paso del diablo. Ahora, la clave de tu crecimiento espiritual es lograr agarrar velocidad manteniéndote. Que puedas alcanzar la velocidad, que no te robe la firmeza. Que puedas alcanzar esa velocidad que no te roba de esa bendición. Si tu velocidad es más que tu firmeza, vas a perder en un instante lo que logras ganar en tu esfuerzo. Todos sabemos que la sangre de Jesús es un cerco de protección sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo saben? Todos sabemos que la sangre de Jesús es una protección sobre nuestras vidas. Es por eso que yo les recomiendo, cada mañana levante, se cubra su vida, su familia y todo lo que tiene con la sangre de Jesús. Esa es una protección como general sobre tu vida, porque eres el motivo del amor de Dios. Pero hay áreas de tu vida y de la mía que son frágiles y de fácil acceso al enemigo. Tú puedes estar cubierto con la sangre de Cristo, pero hay áreas de tu vida y de tu ser que fácilmente pueden abrirse para que el diablo entre y te dañe. Para esas áreas donde somos frágiles, Dios nos ha dado una armadura específica para cubrirnos. Es algo así como que Dios te dice, hijo, la sangre de Cristo te protege. Pero ojo con estas áreas que puedes ser propicio a que el diablo te engañe. Estamos hablando de áreas que pueden ser alteradas aún teniendo a Cristo en tu vida. Como intercesores, ¿cuántos aquí son parte de un ejército intercesor? Eso es lo que estamos construyendo en esta escuela de oración, un ejército intercesor. El grave problema del diablo contigo, primero, es por la envidia que te tiene. Pero segundo, el diablo teme algo que tú puedes hacer y que ya él nunca más lo podrá hacer. A través de tu oración tú puedes provocar que el cielo se mueva a favor de la tierra. El diablo sabe que si tú dejas lo humano, lo pasajero, lo terrenal y te dedicas a orar, te vas a convertir en un agente transformador del mundo. El diablo sabe que tu oración no solo desata bendición, sino que tu oración tiene el poder de desafiar los planes del mismo infierno. Tal vez tú no lo sabes, pero cada que tú te levantas y vas a orar en las mañanas, en la noche, en el momento en que tú ores. Satanás se rasca la cabeza y dice, otra vez, nos va a dar una madería de este evangelio. Es por eso que la forma en que Dios te ve más bello es cuando tú vas a orar, así vayas despeinado y con mal aliento. Para Dios te ve más bello en ese momento orando que el domingo en el culto con el perfume y con el fashion en sí. Es por eso que el diablo intenta detenerte en tu oración. Los demonios juegan a que tú no lo hagas. Porque saben que si tú lo haces, les vas a aguar la fiesta que ellos tienen. Dios te ha dado una armadura de protección estratégica. Que la podemos resumir en una sola palabra, Cristo. Toda la armadura se resume en Jesús. Por ejemplo, Cristo es la verdad. Cristo es la justicia. En Cristo tenemos la paz. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es la fuente de nuestra salvación. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Y esos son los componentes de la armadura que Dios te ha dejado. Era hermosa ver las películas de los años 70 y 80 de las familias cristianas americanas. Se ve bonito pero no es tan real. La verdadera vida cristiana es una vida de gozo, de paz, pero de lucha. La verdad es que la vida cristiana es una vida de gozo, de paz, pero también de lucha. Es más, y espero que no salga la mitad de la iglesia corriendo esta noche. Espero que no te dejes de la iglesia corriendo. La realidad es que salimos de una y no nos demoramos en respirar para entrar en otra. Claro, cuando entramos a una y dejamos otra, la otra que dejamos nos dejó una gloria y la que viene nos trae otra gloria mayor. Es por eso que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes los que la arrebatan. Son los valientes los que la arrebatan. Vamos a caminar del versículo 14 al 17 para conocer esa armadura, cómo la puedes usar en tu oración diaria. ¿Todo están listos para conocer esa armadura y ponérsela todos los días? ¿Amén? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a Efesios 6, comencemos 14 al 17, dice Creo que lo podemos repetir, Olguita, no hay problema. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer implemento que Dios te pone para proteger es un cinto. No es una corredita esta, no. Un cinto amplio que te tensa el estómago y te pone recto el lomo. Y Dios lo llama el cinto de la verdad. Esta revelación el apóstol Pablo la tuvo por el espíritu al ver todo el aparataje que tenía un soldado romano. Y descubrió que en esas características del soldado había un gran parecido a lo que Jesús hace para protegerte a ti. Y esta revelación que el apóstol Pablo ha tenido, Él vio que era una similaridad con el soldado regular, con toda la armadura que tiene cuando está listo para la batalla. ¿Qué es el cinto de la verdad? ¿Qué es el cinto de la verdad? Yo lo he explicado que los soldados romanos o Roma inventó algo que eran unos cinturones de cuero para ponerle a los soldados. Los romanos inventaron una espada especial en la que la armadura tenía que usar. Hasta antes de Roma todos los ejércitos encontraban su victoria en tener espadas largas y Roma creó lo que se llamó la espada corta romana. En esos días siempre pensaban de tener una espada larga, larga, pensaban de protegerlos, pero se sabían que la espada larga era más protección. Los romanos aprendieron a manejar la espada corta y eso hacía que el soldado tuviese que enfrentarse mano a mano con sus enemigos. Y entonces el soldado en muchas ocasiones tenía que levantar al enemigo en medio de la pelea. Pero los romanos descubrieron que si tú levantas una fuerza mayor a tu capacidad, te puedes herniar en el mismo instante. Entonces le pusieron al soldado un cinto para mantenerlo forrado de tal forma que él supiese cuándo podía o no podía. El apóstol Pablo nos dice que así mismo tú y yo como creyentes tenemos un cinturón que se llama el cinturón de la verdad. La verdad es un cinturón que impide que tú te enfrentes a fuerzas mayores a tu potencial espiritual. Y ese cinturón representa a nosotros lo que podemos ir contra esas fuerzas mayores que vienen contra nosotros. Y voy a hablar de esto, quiero que lo aprenda de hoy y para siempre. Y voy a hablar de esto y quiero que lo aprenda de hoy y para siempre. ¿Usted sabe con qué el diablo determina la forma en que te va a atacar? ¿Sabes cómo el diablo determina cómo te va a atacar? Con tu boca. Cuando tú hablas, estás diciendo lo que puedes. Es por eso que tú tienes que tener cuidado con lo que dices. Específicamente cuando te dedicas a predicar la palabra que es la verdad. Hemos visto y vamos a seguir viendo gente que se suba aquí a predicar, que predica verdades y en cuestión de dos o tres días esa misma verdad lo devora. La razón es porque tiene un cinto, o mejor, le faltó un cinto o tiene un cinto demasiado pequeño para la verdad que quiere presentar. Es la razón por la que muchachos comienzan a abrir iglesias en un garaje y a predicar cosas supuestamente grandiosas que vieron en internet. Sin saber que cada verdad determina una fuerza espiritual y vaya Dios a saber si tienes el poder para aguantar lo que viene. Y por eso es por eso que tienen que entender que cada palabra que hablan tiene la verdad, pero son muy fuertes para sostenerlo. Estamos viendo gente que por no conocer este principio abre su boca a decir cosas grandiosas de Dios sin saber que en ese mismo nivel el diablo lo va a atacar. Alguien hace unos meses tal vez estaba despotricando de Cachluna. Alguien hace unos meses tal vez estaba despotricando de Cachluna. Y tuve que reconvenirle y decirle. Y tuve que reconvenirle y decirle. Cuando tú hablas de Cachluna te estás poniendo al mismo nivel de él. Cuando tú hablas de Cachluna te estás poniendo al mismo nivel de él. Y tú no tienes el nivel de Cachluna. Eres apenas una pequeña persona que está empezando en la fe. Y no tienes el mismo nivel de Cachluna. Eres solo una pequeña persona que crece en la fe. Pero como estás hablando públicamente de un hombre que ha hecho tanto, los demonios designados a él van a probar tu nivel de fe. Y porque estás hablando tan grande y tan grande como él, los demonios te van a testar en su fe. Y esa es la razón por la que mucha gente se nos queda en el camino. Y esa es la razón por la que muchas personas se terminan en la calle. No se trata de hablar. No se trata de decir. No se trata de decir. Se trata de tener un cinto de verdad que yo sepa esto puedo y esto no puedo. Es sobre tener un búcle de verdad que decir esto puedo y esto no puedo. Bastante difícil es lidiar con los demonios de uno para lidiar con los niveles de los demonios de otro. Yo he visto en Maranata mismo he visto. I've even seen it in Maranata. Gente que se puso a desafiar el nivel de Papá Nahún. Some who try to speak in the same level as our spiritual father Papá Nahún. Y después no queda ni rastro de ellos. And then there's nothing left of them. Porque una cosa es pelear contra el diablo teniendo a Papá Nahún atrás. Otra cosa es pelear creyendo que estaba en el nivel de él. One thing is to try to fight with the devil who comes and attacks you with your own strength. But with Papá Nahún when he speaks because he has the power spiritual power. Un cristiano puede mantener con su boca la imagen espiritual de grandeza. A Christian can maintain his mouth the greatness, the glory of God's greatness. Puede decir lo que sea incluyendo lo que no es verdad. He can say whatever it is even whatever what is not true. ¿Por qué se acabó esa generación de evangélicos que hablaban de tanta cosa grande? Por no tener un signo de verdad. ¿Por qué se acabó esa generación de evangélicos terminó cuando hablan de grandes cosas? Porque no tenían una gran plaza de la verdad. Yo fui pastor. Yo echaba fuera demonios. Yo hice. Yo. Ok. Que le vengan los demonios de ese nivel a ver cómo lo demuestras. I cast away demons. I did this. I did that. Ok. Well, we'll see how well you let those demons come on you. Por eso es más sabio un bajo perfil. That's what's wiser a lower profile. Para que Dios te levante. Dios sabe el poder que tú tienes y la capacidad. So God can lift you because he knows the power, the capacity you have. Y el chiste aquí no es tener una gran capacidad. Sino la capacidad para aliviar con los demonios que te tocan a ti. The key here is to be able to not to have a great capacity. But to have the capacity at your level that you can handle. Cuando tú decides mantener un nivel espiritual basado en mentira en tu boca. When you decide to have a level of spirituality in your own words. Satanás se te va a parar al frente y te va a decir. Satan is going to stand in front of you and he's going to say. Veamos si el nivel de tu presunción es igual al nivel de tu unción. Let's see if the level of your presumption is the same level as your anointing. ¿Esto me dice un aplauso, alguna cosa rara? Esta cosa me conmueve un aplauso. Es más. En lo que tú predicas es lo primero que el diablo te ataca. Es por eso asegúrate de estar dando lo que Dios te da en la intimidad. Y no lo que te parece que es una bonita palabra. Ese cinto que cargaban los romanos le servía para eso. Pero también le servía para poder poner en él la espada. Ese cinto tenía una vaina y ahí descargaban la espada. Pues resulta que cuando tú no tienes la verdad en lo que dices, la palabra deja de operar para ti. Pero cuando no tienes la palabra, la palabra de Dios no opera para ti. Tú te agarras y hablas que yo puedo, que yo hago, que yo mato y como del muerto. Y empiezas a hablar y decir orgullamente esto y esto, que yo hago esto, que yo hago esto. Cuando el diablo se te aparezca con los problemas que suele armarte. Tú vas a sacar la palabra, todo, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a descubrir que eso es un rezo evangélico porque con tu boca ya hablaste mentira. La palabra deja de ser verdad para ti. Porque empiezas a hablar no la verdad. Tus oraciones no son verdad. Están todos en tus propias palabras. Es por eso que aquí peleamos tanto contra esa generación que busca promoción, promoción. ¿Promoción de qué? ¿Quieren que te promuevan para que los demonios te den duro? ¿Cuáles son tus ganas de que te noquen? ¿Cuáles son tus ganas de hacer sufrir tus hijos y tus generaciones? ¿Por qué más bien no caminas paso a paso, te pones tu cinto y dices, con esto venzo, lo que necesito es vencer? Es el primer implemento, el cinto de la verdad. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Vestidos con la coraza de justicia. El soldado romano tenía un peto que le cubría su pecho y sus entrañas. El soldado romano tenía un peto que cubría su pecho y sus entrañas. Tanto los griegos como los romanos entendían que en el pecho, los romanos en el pecho con el corazón y los griegos con todo su concepto de Asia, tenían el concepto de que en las entrañas estaban los sentimientos. Los romanos en el corazón, los griegos en las entrañas. Nosotros tenemos una influencia muy occidental, entonces decimos que amamos con el corazón. Te amo con todo mi corazón. Para los orientales es, te amo con mis entrañas. Suena raro, pero has no escuchado la frase, yo te amo entrañablemente. Con las entrañas. Así que si uno a la esposa le dice, hola corazoncito, los orientales le dicen, hola mi pedacito de páncreas. Ahora mi hígado. Bueno, esa cobertura, esa coraza. Protegía el pecho del soldado. Protegía sus entrañas. La segunda área que Dios necesita proteger en tu vida son tus sentimientos. Un hombre, una mujer de Dios puede tener toda la fe del mundo, pero sus sentimientos pueden hacerlo alguien manipulable y débil. Hombres de Dios manipulados por un niño, por la única razón de que es su hijo. Mujeres de Dios manejadas por un tipo, por la única razón de que duerme bien y les lleve el mercado. A woman manipulated by a man, the only reason, because he sleeps well and he brings food to the home. Jóvenes que destruyen todos los propósitos de Dios solamente porque encontraron a alguien que les dijo, sweetie. Un hombre, una mujer de Dios aún en el ministerio debe tener cuidado de sus sentimientos. A woman and man in the ministry should also take care of their feelings. Los sentimientos no nos pueden dominar porque o si no, el diablo nos va a destruir. Our feelings cannot control us because the devil will destroy us. Amamos y amamos bien, pero no amamos sin medida. Les ponemos una medida a nuestros sentimientos. Tenemos que amarnos, pero tenemos que amarnos con una medida determinada. Esa es la armadura que Dios quiere que te pongas. Y a eso lo llama la coraza de justicia. Y eso es lo que llamamos la coraza de justicia. ¿Por qué se protegen los sentimientos con la justicia? Porque eso es como nuestros sentimientos, nuestros sentimientos se protegen. Porque Dios nos enseña a amar a los hombres justo como Dios nos ha amado a nosotros. Yo no puedo amar a mi esposa de una forma diferente a la forma en que Jesús me ha amado. Jesús me trata con ternura, con amor y misericordia, así debo tratar a mi esposa y a mis hijos. Jesús también se me pone serio y me bloquea la bendición. También me toca hacer eso con los que amo. Jesús a veces tiene que ser serio y bloquear la bendición. Es que nadie le dijo a mí, ¿qué pasó ahí? Si no logras mantener ese equilibrio, no tienes justicia. Por lo tanto, estás vulnerable en tus sentimientos. Tú necesitas mantener la justicia de Dios en tu corazón. Hay que tener la justicia de Dios que no es igual a la justicia humana. Tenemos que mantener la justicia de Dios que sabemos que no es igual a la justicia humana. Uno es el concepto de injusticia que es darle a los hombres lo que no merecen. Eso es injusticia. Otra es la justicia humana que consiste en darle a los hombres lo que merecen. Pero hay otro nivel que es la justicia de Dios. Que es darle a los hombres no lo que merecen, sino lo que necesitan. Y esos dos ofrecimientos deben ir por dos carriles. Salmo 101 lo dice, misericordia y justicia. ¿Quieres proteger tus sentimientos? Ponte la coraza de justicia. Y si un hijo te llora y te patalee, no actúes por eso. Y si tu esposa o tu esposo te hace berrinche, no actúes por eso. No le des lo que merece, dale lo que necesita. Y eso para entenderlo necesitas estar sumergido en el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos cubrir nuestros sentimientos dándole a los hombres justo lo que Dios les daría. Tú no puedes amar más que el Dios que es amor. Tú debes dar lo que Dios da. Y resumiendo esto es como en el boxeo. Dando y recibiendo. Te doy y me das. Si quieres, yo te doy primero, pero después tú me das a mí. Pero si yo te doy y no me das, me paro de dar. Porque no puedo abrir mis sentimientos para que el diablo me domine por ellos. Hay gente llena del amor de Dios que con un solo sentimiento se les acaba la fe y se van al mundo. Si no usas la coraza de justicia, serás un ser manipulable por el diablo y por los hombres. Debes darle a la gente que te rodea justo lo que Dios les daría. ¿Cómo hago para saber lo que Dios daría? No se puede el cristianismo sin relación con Dios. Necesitas tener una relación para saber lo que Dios haría. Diga conmigo, ¿siento de verdad? Por asa de justicia. Espero que no vayan a salir de aquí algunos. El pastor me destruyó mi hogar. No, yo les amo su hogar más bien, se los amo más bien. ¿Seguimos leyendo qué? Quince. Calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo tercero que usaba un romano era unas sandalias estratégicas. Digo estratégicas porque esas sandalias, ustedes habrán visto las películas, tenían unos cordones que llegaban casi hasta las rodillas. No crean que era la moda de Aldo ni nada, ni de cómo llaman las otras botas que venden por ahí. ¿Las boticas de mujer, cómo llaman? Night West. No, no, no era por fashion, era por guerra. Es porque en una lucha trenzada entre dos personas, necesitaban que el soldado tuviese bien fuerte y rígido su tobillo. Lo obligaban a que se amarrara bien aquí para, se tuerce el tobillo, para el otro y toma y se muere una vez. Entonces, el Espíritu Santo viene a decirnos que tú y yo como soldados, debemos cubrir nuestros pies con un calzado que se llama el calzado de la paz. Por eso el Espíritu Santo nos dice que tenemos que cubrir nuestros pies con ese gozo de paz. Estamos hablando de una guerra espiritual. Estamos hablando de los poderes del infierno que quieren acabar tu vida. Estamos hablando de los poderes del infierno que quieren acabar tu vida. Y Dios te está dando cobertura y herramientas para que batalles contra el diablo. Pero ahora Dios te dice, cuando salgas a caminar en la tierra, ponte el zapato de la paz, debes ser un pacificador ante los hombres. Casualmente en los años 80 cuando comenzó la fiebre de la guerra espiritual. En los años 80. Yo no había nacido, me contaron. Leí, leí. No fue nacido, leí. Es un mal chiste. ¿Usted por qué se ríe? Es un mal chiste. Pero en esa época, a todos los que les gustaba la guerra espiritual, se conocían en las iglesias a los que les gustaba la guerra espiritual. Porque andaban prepotentes y queriendo pisotear a todo el mundo. Dios te bendiga y tú que... Yo soy ministro de guerras espirituales. Es un nuevo ministerio, no sé dónde salió, pero lo sacaron. Pero el chiste de un buen soldado de Jesucristo es que pelea con el diablo y hace la paz con los hombres. Pero el clave a esto es que luchan contra el diablo, pero traen paz con el hombre. Que yo vengo en el nombre de Jesús. Que a mí no me venga a molestar. ¿Qué es la neuralgia? ¿Cómo se llama la otra palabra? ¿No? ¿La neura? ¿La neura? Bueno, déjeles tres, mijo. Cálmese, viejito. Que yo vengo a pelear en el nombre de Jesús. No, antes de que le dé el ataque al corazón, vaya a arrepienta, que usted está mal. Antes de que le dé un ataque al corazón, repite, porque no estás haciendo mal. Usted tiene derecho a estar así rabioso antes de entrar a la oración. Tiene derecho a decirle, Señor, no aguanto malas que el diablo me hace a través de esta persona. ¿Es bueno que usted diga esto antes de Dios? No entiendo esto, no puedo. Y va y pelea, Satanás, quítate de mi camino. Y va ante el diablo en tu oración. No uses mi hermano ni mi esposo. No uses mis compañeros de trabajo, te lo prohíbo, diablo. Pero después de que haces esa guerra espiritual, después de esa guerra espiritual, los pecadores serán llamados hijos de Dios. Y tú a veces necesitas más el título de guerrero espiritual que hijo de Dios, y eso es porque no tienes paz en tu vida. Hacemos guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Los enfrentamos con valentía y hasta con violencia espiritual. Pero ante los hombres somos pacificadores. No uses tu aparente autoridad espiritual para tratar mal a alguien que te quiere hacer mal. Si tú reaccionas ante el ataque de un ser humano, significa que has sido vulnerado y que el apreste el evangelio de la paz no lo tiene puesto. If you're moved, your emotions are moved by whatever someone says to you, then that shows that you're not a pacifier. Dígale al que está a su lado, te veo caminando descalzo. Say to one next to you, I see you walking barefoot. Sí, cuando le dicen a uno, hermanos, yo tampoco me la dejo de nadie, yo no me la dejo montar de nadie. Está descalzo. Like someone says, oh, I don't let no one push me around, then they're walking barefoot. Que me la hace, me la paga. Está descalzo. Whoever does it will pay for it. You're walking barefoot. Yo soy cristiano, porque yo no soy bobo. A mí no me la monta nadie. Está descalzo. I'm a Christian, but I'm not a fool. No one's going to step on me. Then you're walking barefoot. Toda tu furia espiritual desata la ante Satanás y sus demonios. solo sal de tu cuarto de oración cuando estés cargado de amor y puedas amar a los que no te aman. Y solo sal de tu cuarto de oración cuando estés calmo y listo. Y quiero enseñarles esto para que quede claro de una vez y para siempre que no voy a botarle corriente a esto en esta iglesia. Las personas que se van de esta iglesia y hablan de mí que ni crean que voy a contestarles. Lo voy a amar y se acabó. No voy a hablar de nadie. No voy a hacer nada. Voy solo a amar. No tengo tiempo para tonterías o nada. No tengo tiempo. Tengo un enemigo mucho más grande que los hombres. Yo no peleo con los hombres. Mucho menos la gente que me ha dicho pastor o papá. Yo lo sigo viendo como hijo. Así me vean como enemigo. Y no tengo tiempo para esto. Yo lucho contra el demonio. Yo no lucho contra el hombre. Versículo 16. Y verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo cuarto es el escudo de la fe. El cuarto es el escudo de la fe. Todos los soldados necesitaban un escudo para protegerse en medio de la batalla. Todos los soldados necesitaban un escudo para protegerlos en medio de la batalla. Obviamente el escudo servía para protegerse de su lucha contra espadas. El escudo aquí se llama el escudo de la fe. Eso significa que cuando alguien te tire una palabra contraria saque el escudo de la fe. Cree lo que Dios ha dicho antes de lo que te diga cualquier ser humano. Pero aquí el apóstol Pablo hace alusión a otro tipo de armamento y son los dardos de fuego que se usaban en la guerra. Yo he explicado que en aquel entonces los ejércitos se reunían uno frente al otro con tal vez uno o dos kilómetros de diferencia y esperaban el momento estratégico para atacarse. Allí montaban sus tiendas y esperaban con una tensa calma cuando nos enfrentamos. Entonces una estrategia muy específica de los ejércitos era aprovechar la noche mandar mensajeros de noche cerca al campamento enemigo. tomaban dardos y los untaban de brea lo que hoy conocemos como el crudo del petróleo. y entonces los prendían y los hacían de una forma cónica para poder soplar y que no se apagaran. Tiraban los dardos cargados de fuego al caer ese fuego con brea sobre las tiendas las tiendas se incendiaban. Así que los soldados estaban durmiendo esperando la mañana para ver qué iba a pasar y por la noche les incendiaban a todos todas sus tiendas. Entonces los romanos determinaron poner guardas en la noche con un escudo especial. Cuando veían alguna luz en la noche el soldado no va a pensar hay una luciérnaga. Ay Gutiérrez se está fumando. No mi hijo es que le van a encender la... lo van a quemar. Así que tenían que estar atentos en la noche un fuego salga con el escudo y proteja nos quieren quemar. Y entonces el apóstol Pablo guiado por el Espíritu tú dices lo mismo es en la vida espiritual. Tú te metes a tu tienda estás en tu casa comes la cena de acción de gracias la acción de gracias en Thanksgiving te acuestas y ves a tus hijos hay tan bello el Señor que nos protege pero aquí tú no sabes que el diablo va a tratar de incendiar tu tienda y es allí donde tú necesitas la fe para creer lo que Dios ha dicho por encima de lo que tú veas. ya les he enseñado en otras ocasiones que cuando yo te predico algo aquí de fe y tú sales lo primero que vas a ver es todo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. Mientras tú estás aquí recibiendo una palabra el diablo está preparando dardos de fuego para incendiarte yo lo he visto y lo sigo viendo todo el tiempo de mi ministerio Dios te dice que ese hijo va a ser rescatado y Dios lo va a cambiar no ha llegado usted al carro cuando le suena el teléfono aló mi hermano anda drogado está peor que nunca todo lo contrario allí necesitas el escudo de la fe para protegerte de los dardos de fuego tú debes decir este es un dardo que me quiere incendiar me quiere robar la palabra que me ha sido implantada yo no creo a las lucecitas del diablo yo creo a la paz que mi Cristo me ha dado ese es el escudo de tu fe con el que te mantiene firme es necesario como guerreros espirituales estar atento porque el diablo siempre va a lanzar sus dardos y cuando tú ves que el dardo viene te conmueve uy que pasó saca tu escudo recuerda las promesas de Dios recuerda lo que Dios te ha dicho esa dificultad también va a pasar porque es más grande el que está en ti que el que te está lanzando el agua si tú no logras sacar el escudo de la fe se te va a incendiar tu tienda ahora que reviene con incendiar la tienda ya te voy a contar te queda dentro la palabrita que no te debió quedar esto se va a dañar ese hogar se destruye una tía de un amigo mío murió de un dolor igualito es por eso que yo le digo a todos especialmente las hermanas que están embarazos cuando vayan donde el médico pongas el escudo de la fe porque el diablo va a tratar de darte palabras que te incendieran el diablo es demasiado astuto para incendiar yo le he dicho que hace unos meses me pasó en Estados Unidos tuve una sensación en mis dedos muy fastidiosa y había alguien cerca de mí me dijo oh eso le da a los diabéticos le decía a los diabéticos pero a los diabéticos de su abuela a mí no me da oiga sabe qué a partir de ahí comencé a sentir un montón de cosas y prendí el televisor y el televisor me decía síntomas de la diabetes todas pues todas para mí pero una cosa diabólica abría en Facebook cómo conocer la diabetes a tiempo y sentía el cosquilleo en los pies y le dije y yo le dije efectivo tenía una cita de la doctora que me está chequeando siempre y me he hecho no me he hecho y me he hecho y me he hecho y me he hecho doctora cómo está mi azúcar tengo algún problema tengo esto que me ha pasado esto la doctora me dijo el diablo es capaz de montarte una película para poder hacer que el dardo te incendie por dentro y tu autorices con tu boca le des vida a lo que el diablo quiere hacer y eso es lo que el diablo está esperando es para ti, él intenta formar un film en tu mente y intenta traer esas palabras de tu boca es por eso entre otras cosas que no hablo de las cosas que no me gustan ni de la gente que me hace daño no le doy vida a nada y yo les enseñe desde los primeros discípulos Marco aquí hoy debe estar Marco que les enseñe no me deje calentar el oído de nadie no quiero saber nada de lo que la gente dice de mi ni lo bueno ni lo malo porque una vez que mi boca lo dice le doy vida a lo que el diablo me envía y eso no podemos hacerlo hay que cuidarte con fe tienes que escudarte en la promesa de Dios versículo 17 tomad el yermo de la salvación el quinto implemento es un casco que protege tu cabeza es el yermo y lo llama el casco de la salvación el casco tiene como objetivo proteger la cabeza usted sabe en medio de una guerra le mandaban el espadazo y eso pegaba en la cabeza y incluso en el medio de la guerra le mandaban el espadazo y trataban de atacarlo en la cabeza pero no lo protegería era el poing y usted como quedaba si no lo mata lo deja tu ruleto ahí usted verá como lo traduce poing pero escúchame esa era la razón por la que muchos soldados en la antigüedad les faltaba la oreja y esa es la razón por la que Pedro le cortó la oreja a Malco no crea que fue que él trató de cortarle la patilla muchos soldados de la antigüedad les faltaba la oreja una oreja o las dos orejas porque en medio de la batalla el enemigo le mandaba el espadazo pegaba en la mitad y que hacía la espada se resbalaba y lo primero que encontraba era la bendita oreja ni siquiera gafas tenía escúchame Dios te dice que tienes que proteger tu cabeza con un escudo con un casco que se llama el casco de la salvación eso significa que no hay un pensamiento que pueda habitar en tu mente que riña contra la salvación que Dios te ha dado todo lo que el diablo quiera hacer contigo lo va a inyectar a través de tu cabeza va a tratar de cortarte el oído es por eso que una persona que está en las manos del diablo lo primero que pierde es la capacidad de oír la voz de Dios usted le dice no lo haga que no le conviene la palabra dice que yo creo que estoy llorando le falta la oreja te la cortaron hace rato ahora cuando le han cortado la oreja es porque le atacaron la cabeza ¿sabe por qué la comparación de cortada de oreja? porque cuando el diablo logra meterte la cizaña en tu mente te cierre el oído para que no escuches la voz de Dios él quiere que quede taponado en tu corazón la palabra de maldad que te sembró debemos tener cuidado con nuestros pensamientos un carro una casa una familia unos hijos un dinero un ministerio una iglesia si cualquiera de esas cosas vale más que tu salvación el diablo ya te pegó en la cabeza a tal punto que la palabra dice que hay que tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo preso arrestado a la cruz de Cristo usted sabe cuantos hombres de Dios comenzaron a hacer ministerios maravillosos para Dios y para el mundo y después usted los vio extraviados totalmente porque algo entró a su mente y le dieron más valor que a la salvación hagamos una escuela construyamos un edificio abramos 15 iglesias comprémonos un Mercedes Benz el diablo va poniendo ideas que si tú no tienes el casco terminan dominando tu mente y te extravían cualquier pensamiento que compita contra tu salvación desalojalo de tu mente porque te va a la vida es el diablo es por eso que Dios en su amor muchas veces no nos da tantas cosas porque sabe que dándonos arriesga la salvación que nos ha dado y dice terminando el apóstol Pablo dice y la espada del espíritu que es la palabra de Dios esto ya es un elemento es la espada es el único elemento de esta armadura que sirve para atacar la espada de un soldado es la palabra de Dios la espada nuestra de un soldado es la palabra de Dios por eso que el diablo es astuto el diablo ha eliminado la palabra de los púlpitos para que la gente no tenga con que atacarlo todos esos conceptos humanos que se dan desde los púlpitos si no hay palabra si no hay palabra directa del corazón de Dios la gente se queda sin con que reaccionar ante el diablo Jesús nos dio la muestra cuando él se enfrentó a Satanás siempre lo combatió diciendo escrito está tú no puedes enfrentar al diablo diciendo hoy por ti mañana por mí si sacando frases filosóficas ante un problema decir piensa que puedes y podrás eso es basura humana puede tener cierto concepto de verdad pero el diablo no respeta eso el diablo solo respeta la palabra que salió de la boca de Dios cuando tú la pones en tu boca es una espada que desarma al diablo y le acaba con todo lo que quiere hacer tu madre hay que aclarar que cuando Jesús le dijo al diablo escrito está el diablo también le salió y le dijo sí pero también está escrito otra cosa o sea que el diablo también ocupa tiempo estudiando biblia porque sabe que esa biblia que lo destruye perfora esa palabra esa palabra que Dios te da para acabar con el diablo el diablo busca la forma de cómo usarla para acabar contigo y por eso el diablo usa la religión toma la palabra de Dios y la pone en el corazón de los hombres para impedir que el proceso de Dios sea real en tu vida debe volverte un experto en manejar la espada mira los ataques y tus debilidades ve y busca biblia para eso y tendrás las herramientas para contrarrestar al diablo sabe que hace el religioso todo lo contrario no quiere saber nada de los versículos que lo desnudan y cuando un versículo le llega a su debilidad se la aplica será para el hermano y el diablo feliz sabe que no tiene las manos sino un corta uñas nada más y digo corta uñas porque no lo dejan ni obrar le quita la capacidad de acción necesitamos ponernos esta armadura todos los días como soldados de Jesús vamos a repasarlo rápidamente el cinto de la verdad diga conmigo el cinto de la verdad la coraza de justicia el calzado del evangelio de la paz el yelmo el casco de la salvación el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego y la espada del espíritu ahora estamos listos imagínense nos pusimos toda la armadura estamos listos y ahora nos vamos a ir para Eton Center para Von Mills o de vacaciones no si usted se pone una vaina esa usted va a ir a pelear y donde se pelea con esa vaina Pablo lo dice versículo 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos el campo de batalla es la oración así que no vas a hacer el ridículo ¿cuántos quieren ponerse un aparato eso dicen para Von Mills o para Eton Center sería un ridículo ¿no? es lo mismo no voy a llegar aquí ahora con la iglesia que vengo con la armadura hermano córrese para allá póngase esa vaina donde no lo ve sino el diablo en la oración de su casa y peleé como un hombre espiritual como una mujer de autoridad peleé por su familia peleé por su bendición que el diablo no te va a tocar pero póntela todos los intercesores debemos usar esta armadura orar nos capacita nos hace crecer nos ejercita y nos cubre en nuestro intento de avanzar y vencer al enemigo tú puedes saber todo esto pero si tú no oras tienes toda la teoría pero de soldado no tienes nada necesitas todo día levantarte y pelear por lo tuyo por tu heredad por tu familia por tu futuro por tus debilidades por todas tus luchas por lo que quieres conseguir solo así el diablo aprenderá a respetarte porque cuando te pones esta armadura esa armadura tiene un solo nombre Cristo viviendo en ti serás invulnerable nadie podrá dañarte nada podrá quitarte la gloria de Dios sobre ti ¿cuánto desean decirle hoy estoy dispuesto a batallar padre estoy dispuesto a pelear mi batalla ¿cuánto están dispuestos a pelear la batalla? ¿qué pasa? que estoy levantando la manito así como con miedo colócate de pie yo quiero orar por ti con la mano se lo podamos con la mano se indicó